Hola querida afición, el video es para despedirme junto con mi cuerpo técnico de lo que ha sido este proceso en Pumas de Primera Visión, voy a cumplir 5 años aquí, tengo un sentimiento muy grande por cada uno de ustedes, lo que me han transmitido siempre, soy un agradecido de que Pumas me haya pasado por mi vida externamente, gracias a todos por el apoyo incondicional que han demostrado siempre. Hemos dado a todos los que participamos de este proceso lo máximo, no pudimos llegar a donde nosotros y ustedes querían y seguramente lo harán, porque el equipo lo va a lograr. Siempre Pumas será una parte importante de mi vida profesional, así que gracias, no tengo más que palabras de agradecimiento y bueno, hasta aquí hemos llegado y me llevo un gran sentimiento, gracias. 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 Gracias.